Hoy te voy a enseñar a configurar tu repetidor Wi-Fi de pared marca Elegate modelo WL.28. Primero vamos a conectar el repetidor a la corriente eléctrica. Después conectaremos el cable de Ethernet al repetidor y a la PC. Automáticamente te aparecerá una página para hacer conexión. Si no aparece, abre una ventana de tu explorador de Internet e ingresa la dirección IP que aparece en el manual de instalación de guía rápida. Te aparecerá una página y darás clic en el botón de login. Vamos a escoger el modo de conexión inalámbrica. Ahora selecciona tu nombre de red Wi-Fi. Ya seleccionada tu red, ingresa la contraseña de la misma. Debes activar la casilla de creación de extensión Wi-Fi. El nombre de extensión Wi-Fi lo puedes cambiar para poder identificarlo si tienes otros extensores conectados en la misma área. Y dar clic en aceptar. Te aparecerá el nombre de la extensión Wi-Fi y el proceso ha terminado. Podrás comprobar la conexión de dicha extensión mediante tu celular. Si deseas reiniciar tu repetidor Wi-Fi de pared, este deberá estar conectado y presionarás el botón Reset por 5 segundos. La luz de encendido parpadeará hasta volver de verde a rojo. ¡Gracias!